Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que os voy a enseñar a cómo programar la publicación de un vídeo en nuestro canal de YouTube. Es decir, os voy a enseñar a programar el estreno de un vídeo para la fecha que nosotros queramos para que nuestros suscriptores estén avisados de la publicación del vídeo y para que estén atentos de la subida. Así que, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, lo primero que tenemos que hacer, como es obvio, es primero tener un vídeo, un vídeo que subir, en este caso voy a utilizar un vídeo de de anime que hice en otra ocasión, y tendremos que acceder a nuestra cuenta de YouTube. Así que voy a abrir una nueva pestaña de Google Chrome, voy a abrirla, voy a traerla aquí, y vamos a entrar a la cuenta de YouTube. Una vez estamos en la cuenta de YouTube, tendremos que acceder al YouTube estudio de nuestra cuenta, donde vamos a subir un vídeo cualquiera. Es importante decir que nosotros ya no podemos programar la subida y la publicación de vídeos que ya se han subido, es bastante obvio, pero bueno, hay veces que no queda tan claro. Así que nosotros lo que haremos será irnos a vídeos y en la sección de vídeos le iremos a la parte de crear. En crear le daremos a subir vídeo, de manera normal y corriente, y seleccionaremos el archivo que queremos subir, ¿vale? En este caso, pues voy a subir el vídeo que os he comentado previamente, y le voy a dar a subir, ¿vale? Entonces, una vez se ha subido, antes que nada, bueno, es decir, que no voy a editar esto, porque es algo innecesario, pero una vez se ha subido, nosotros le daremos a siguiente, hemos editado eso, esto le damos a siguiente también, y nos iríamos a la parte de visibilidad. En la parte de visibilidad, tendremos diferentes opciones, privado, oculto, o público. Y como podemos observar, nos aparece configurar como estreno inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Bien, si nos vamos al símbolo de pregunta, podremos ver la información que nos pone, pero como podéis observar, es simplemente informar a los usuarios de que se va a estrenar inmediatamente, es decir, que cuando se haya subido, el vídeo estará estrenado. Simplemente les llegará una notificación a sus dispositivos si la tienen activada. Pero yo lo que os vengo a enseñar es cómo programar la subida de nuestros vídeos. Aparte, es importante decir que, bueno, el es la herramienta que nos permite optimizar nuestro canal de YouTube. Aquí arriba en las tarjetas, os dejo un tutorial sobre el como puedes observar, te informa según la visibilidad de tus usuarios, cuál es la mejor hora para programar la publicación de los vídeos. Bueno, en este caso, esto era como un detalle aparte, simplemente para informaros de que el os informa según la visibilidad, pero bueno, en este caso, os voy a enseñar a programarla y podemos elegir tanto el día, como el año, como el mes, es bastante útil y bastante eficiente, así que bueno, yo en este caso, voy a poner como ejemplo, el dos, el dos de este jueves, y como fecha, voy a poner, yo que sé, las dos y cuarto del mediodía, ¿vale? Entonces, se configura como estreno y ya estaría, ¿vale? ¿Qué pasa si le damos a configurar como estreno? Bien, le vamos al símbolo de pregunta y nos pone que cuando configura ello como estreno, tus usuarios y tú puedes verlo en primicia al mismo tiempo. Es decir, que se crea una página con una cuenta atrás antes de la publicación del vídeo, pero bueno, lo importante es que les llegue la notificación a los usuarios para que estén avisados en todo momento de que la publicación se va a realizar en este momento, este día, y este año. Así que ahora nada, simplemente le daríamos a programar, y cuando lo hemos dado a programar, ya sería esperar a que el vídeo se publique. Como podéis observar, aquí me aparecería el vídeo y me diría, Julio, programado, estreno, y es una opción aparte, entre guardar o publicar. Si lo hubiese dado a hacer público, el vídeo, evidentemente, ya no lo podría haber programado, porque ya se ha hecho público el vídeo. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta si no queremos programar la subida de un vídeo. Espero que este tutorial os haya sido útil, si es así, dadle un superlike y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.